Estoy rendido a tus pies De mi todo te entregué Quien lo sepa el mundo entero Que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío Yo te caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando te desnudas me vuelves toco Y poco a poco te devoro Mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti la riesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Yo me robé tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú has fallado No vivamos el ayer No quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me falte el aire Que me quiten todo Pero tu amor no me dejo robar Cuando de las noches pido un deseo Que nunca te vayas Que nunca te vayas Yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Siempre en mi cama mami yo te espero Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi fortuna y mi oro Tanto amor por ti me tiene enloqueciendo Mujer Tú me fascinas Te juro no sé cómo explicar lo que siento Lo que siento Yo sé que soy tu otra mitad Contigo hay sol No hay lluvia ni viento Ni viento Sin ti voy decayendo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo quiero Que yo quiero Que estemos juntos Tú eres mi tesoro en esta historia Tengo tu cuerpo tratado en mi memoria Empezamos desde cero Amor verdadero Ladrón de tu beso, tu bandolero Si lo pides, subo volando y debajo el cielo Yo por ti Tengo la mano mami en el fuego Ay, qué rico, qué rico recordarme Cuando me decías dame, dame Y yo te decía Toma, toma, toma Ale, ale Quiero devorarte Ale Toma, puedes alejarte Ale Yo voy a encontrarte Ale Toma, toma, toma Ale Ale Quiero devorarte Ale Toma, puedes alejarte Ale Yo voy a encontrarte Ale Si es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Porque no arriesgo todo el tiempo Porque eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Soy un baby ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias Hola, hola ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenas noches, buenas noches Cada día va muy bien Del sol hasta la luna Hola, hola ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias Hola, hola ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias Hola, hola ¿Te mísli? ¿La imágenes como una roda que te ester? ¿Debo estando algo malo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no tengo nada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo voy a estudiar Tayla, un negociador. Cada día va muy bien, del sol hasta la luna Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias Hola, 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 hola Hola, hola